Mi nombre es Gabriel Latorre, estamos transmitiendo desde Fundación Luminis. Hoy estamos con Melina Furman en este webinario que se denomina Educar Mentes Curiosas con las tecnologías de información y comunicación como aliada, enfocada en la educación primaria. También va a estar Esteban Beato, que él se va a encargar en un segundo momento de presentar una serie de simuladores de la Universidad de Colorado, simuladores de diferentes áreas de ciencias. Presentamos a Melina, que es bióloga por la Universidad de Buenos Aires, doctora en la educación por la Universidad de Colombia en Estados Unidos, profesora en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, donde dirige la especialización en educación. Es investigadora del CONICET, coordina el área de ciencias naturales del Instituto Nacional de Formación Docente e investiga sobre la formación del pensamiento científico desde el Jardín de Infantes hasta la universidad. Ha coordinado equipos de ciencias involucrados en programas destinados a mejorar la calidad educativa, en escuelas, en todo el país, especialmente en contextos vulnerables, en programas como Escuelas del Bicentenario y Ciencia y Tecnología con Creatividad. Esteban, por su lado, es analista de sistemas, es docente, capacitador, formador en el área de TIC, del Centro de Información e Investigación Educativa de Junín, de Provincia de Buenos Aires, y es director de una escuela secundaria, Escuela Secundaria Técnica Nº 2 de Junín. E integra también el equipo TIC del Instituto Nacional de Formación Docente. Bien, ahora vamos a comenzar. Va a comenzar Melina, luego vas a tener una pregunta interactiva en el medio, luego sigue Esteban, y hacia el final un espacio de preguntas. Durante todo el webinario puede ir planteando preguntas en el chat que las vamos a ir relevando. Así que, sin más preámbulos, Melina, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Gabriel, gracias a la Fundación, estoy muy contenta de estar acá en esta tarde con ustedes, para que ya no podemos creer que sea noviembre, y seguimos teniendo que reinventarnos y que aprender, y muchas preguntas, por supuesto, respecto del año que viene, y en esta especie de marea que nos llevó a puestos, pero que a la vez nos está catalizando un proceso de aprendizaje colectivo, de creatividad pedagógica inédito, que nos tiene muy cansados a todos, por eso celebro que estemos aquí compartiendo y pensando juntos, ya ha entrado noviembre, porque tenemos que seguir aprendiendo, y aquí estamos para seguir pensando y buscándole la vuelta, en un país donde sabemos que hay una enorme brecha digital, donde muchos chicos y chicas no tienen conectividad, pero que a la vez tenemos a las tecnologías, a las TIC, como grandes aliadas en esto de seguir conectando con los alumnos, seguir estando cerca, volver a buscar maneras interesantes de presentar el contenido, entonces hoy voy a hablar un poco de esto, de cómo seguir educando mentes curiosas a distancia, y voy a contar algunas cosas más conceptuales, sobre todo con ejemplos de las ciencias naturales, pero que ojalá los puedan extender a pensar también los contenidos de otras áreas, y después Esteban va a ponerle más carne tecnológica a eso que voy a decir al comienzo, como para dar herramientas bien concretas para que ojalá puedan empezar a probar, y por ahí algunas de ellas ya las conocen. Así que empiezo con esto, voy a compartir mi pantalla. Ah, me tienen que habilitar para compartir pantalla acá, o ponerme de... me avisan cuando se pueda. Ya te habilitamos. A ver. Mientras tanto vamos aceptando también a más gente y colegas que están ingresando en este espacio, ¿sí? Ya está disponible, Melina. Bien. Y cuando hablamos de esto de educar mentes curiosas, de seguir encendiendo la chispa del aprendizaje a distancia, esa motivación intrínseca, ese fueguito interno que es tan esencial para aprender cualquier cosa, y que queremos que la escuela siga haciendo crecer, y con el desafío de que esto siga sucediendo en modalidad remota, donde sabemos que la autonomía que tienen que tener los chicos y las chicas para trabajar en casa, es mucho mayor que la que tenían en la escuela donde estábamos ahí, para repreguntar, para pasar el limpio, para armar debates, donde todo esto tiene que estar mediado por la distancia, y en el caso especialmente de los chicos y chicas de escuela primaria, que es lo que nos convoca hoy, con mucha alianza con las familias. Hace poco un colega mexicano me decía que las familias habían tenido que pasar de ser borrachos a cantineros, de la noche a la mañana, sin saber demasiado cómo hacer, algunos sin tener tantas ganas de tomar ese rol, pero que al mismo tiempo esa alianza fortalecida con las familias, yo creo que nos va a dejar cosas interesantes, en esto de algunos tesoros que empiezan a aparecer en estos tiempos difíciles. Pero entonces en esta idea de enseñar a mirar el mundo con ojos curiosos, hablamos por un lado de esa mirada, esa manera de estar preguntona, con ganas de aprender, con esa chispa de aprendizaje que decíamos queremos que se mantenga durante toda la vida, como tal vez como uno de los grandes legados que les podemos dejar a estas nuevas generaciones que van a tener que seguir aprendiendo siempre, que van a vivir como ya vivimos hoy en un mundo complejo, cambiante, que va a presentar nuevos desafíos, que va a requerir reinventarse más de una vez en la vida. Y por supuesto que esa mirada curiosa, esa manera de estar en el mundo, requiere por un lado conocimiento, comprender ideas en profundidad, saber. Pero al mismo tiempo hay una segunda dimensión, que es una dimensión más asociada con lo que podemos llamar habilidades de pensamiento, que también son objetivos de aprendizaje. Enseñar a hacerse preguntas, poder enseñar a analizar, a construir el pensamiento crítico, a trabajar con creatividad, esas dos dimensiones que se conjugan en esto que llamamos una mirada curiosa del mundo que queremos que se sostenga por muchos años. Y que por supuesto tiene aspectos socioemocionales involucrados, y esto lo vemos muy muy fuerte ahora en la escuela remota, donde el vínculo es esencial, poder trabajar con otros de maneras fructíferas, poder tener empatía con lo que le pasa al otro. La curiosidad misma tiene mucho de emocionar, de poder conectarse emocionalmente con un tema que tengo que aprender. Y eso es parte de lo que a nosotros nos toca, y nos toca también generar esos climas de aprendizaje a distancia. Donde es, por un lado, mostrar que estamos ahí, que estamos acompañando, y al mismo tiempo ayudar a que eso que tenemos que enseñar en amor, tenga sentido, sea apasionante. Buscarle la vuelta para que eso que nos toca enseñar tenga conexión con lo que les pasa a los chicos y a las chicas del otro lado. Y por supuesto esta idea también de que en lo que hagamos, y de vuelta con el desafío de hacerlo de manera remota, los estudiantes sigan teniendo un rol protagónico, sigan teniendo el rol de hacedores versus consumidores de información acabada. Donde tengan que hacer, y un hacer que no tiene tanto que ver con hacer con las manos, sino hacer con la cabeza, un hacer intelectual. Entonces, de eso quiero hablar, y en este gran espíritu de educar para la curiosidad, para el aprendizaje permanente, para enseñar a pensar, ¿cómo hacemos a distancia? ¿Cómo buscamos esas oportunidades? Y me gusta mucho esta viñeta, que por ahí la vieron alguna vez, de Francesco Tonucci, un gran pedagogo italiano, muy defensor de la infancia, de los derechos de la infancia, un gran dibujante también, esta viñeta la dibujó él, donde están esos dos nenes con el conejo, fíjense lo que dice ahí, están observando el conejo, y dicen, está caliente, tiembla, se mueve dando saltos, hace caca en forma de bolitas, es tímido, tiene las patas de atrás largas y dos dientes grandes. Y ahí hay una voz adulta más seria que dice, vamos chicos, dejen de jugar que tenemos clase de ciencias. Y esos contenidos científicos están ahí en la pared, en esos pósters, donde está esa información, escrita pareciera sobre mármol, sobre el esquema de la célula, o los tres reinos, mineral, vegetal, animal. ¿Y por qué les traigo esto para arrancar? Porque seguir cultivando la curiosidad a distancia requiere buscar oportunidades vivenciales de nutrirnos de lo que hay alrededor, y en este caso es un conejo, pero es qué tenemos alrededor, qué fenómenos tenemos alrededor, qué situaciones tenemos alrededor, en casa, o en familia, o qué tenemos alrededor que nos pueda servir como sustrato, como plataforma, para seguir aprendiendo, y para aprender un montón de cosas que son tan importantes. En este caso, aprender a observar, aprender a registrar, aprender a hacer hipótesis, aprender a hacer preguntas, habilidades tan tan claves en las ciencias naturales. Entonces, en esta búsqueda de transformar lo cotidiano en oportunidades de exploración y aprendizaje, cada uno de ustedes tendrá distintos temas que tiene que enseñar, pero la pregunta es, ¿cómo le busco a cada uno esa conexión con lo cotidiano? Y cómo el trabajo a distancia también puede permitir actividades donde haya que poner el cuerpo, donde haya que hacernos preguntas genuinas que podamos responder en el momento. Y les voy a dar un ejemplo, bien cortito, de esto de observar y hacer las preguntas que lo vamos a hacer ahora en vivo y en directo. Y para eso les voy a pedir que agarren, si tienen a mano, dos lapiceras. Pueden no escribir, no importa, dos lápices, lo importante es que tengan mínimamente punta. A ver, yo no me estoy viendo en el... A ver si logro verme a mí también. Para verlos a todos. Ahí está, ahí les estoy viendo algunos. Entonces, les voy a pedir que tomen dos lapiceras o lápices. A ver. Esteban, no te veo con los lápices. Ahí está. Con los dedos vale también. Muy bien lo que hizo Esteban. Si no lo tiene, vale con lápices. Muy bien. Y vamos a hacer simplemente una observación bien chiquitita, un primer experimento. Y les voy a pedir que con los ojos bien abiertos pongan los lápices acá o los dedos, así, o los lápices, como los tenemos enfrente, los acerquen y traten de que se toquen las puntas. Fácil, ¿no? Si no les salió, prueben de vuelta, pero esta parte les tiene que salir. A ver ahí, Gabriel. Muy bien, muy bien Esteban. Muy bien. Excelente. Vamos ahora con una segunda observación. Y esta no es tan fácil. Y les voy a pedir que hagan lo mismo, pero ahora con un ojo cerrado y el otro abierto. Puede ser cualquiera. El que ustedes quieran. Vamos de vuelta. Ojo cerrado. Pongo las cosas acá. Preparados. ¿Listos? ¡Epa! Pasa algo raro. ¿No es cierto? A ver. No es tan fácil. Acá algunos lo están haciendo así. Queda como uno adelante, otro atrás. Uno cree que los tiene fenómenos y de repente cuando quiere cruzarlos estaban en distinto lugar. Esta es una observación muy chiquita de algo que nos pasa con el cuerpo. En este caso con la percepción porque justamente los experimentos que tienen que ver con nuestra percepción son cosas que llevamos encima todo el tiempo. los podemos hacer porque tenemos vamos con nuestro cuerpo a todas partes. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto de que con los dos ojos abiertos puedo juntar los lápices y con uno no? Y esto tiene que ver con algo que se relaciona mucho con nuestro rol en el ecosistema. Les voy a mostrar a ver si vamos a darnos cuenta. Fíjense ¿Dónde tiene los ojos este tigre que está ahí? Tiene los ojos adelante ¿no? Igual que nosotros. Y esos ojos que tiene ahí adelante les sirven para algo muy importante para un animal que tiene el rol de cazador que somos nosotros también tenemos ese rol en el ecosistema primitivo por lo menos que es poder calcular la distancia y para calcular la distancia necesitamos los dos ojos y que cada uno mande una partecita de información al cerebro que el cerebro reconstruye y permite calcular con mucha precisión a qué distancia tenemos la presa ¿no? Por eso con un ojo solo no nos sale bien no calculamos bien a qué distancia están los dos los dos lápices Fíjense en el animal de al lado ese herbívoro que no tiene un rol de privador tiene un rol de presa ¿Dónde tiene los ojos? No tiene los ojos adelante tiene los ojos de costado ¿Para qué? ¿Cuál es la ventaja de tenerlos ahí? Bueno, la ventaja es que por ahí no va a poder calcular muy bien la distancia como nosotros o como ese tigre pero va a poder tener una visión periférica ampliada que va a hacer que si viene un predador a tratar de comérselo pueda salir corriendo y miren acá como hay ejemplos de distintos animales cazadores que tienen todos los ojos adelante el lobo el halcón el león los seres humanos y abajo todos animales herbívoros la vaca la oveja el ciervo y hay una broma de cómo serían los humanos veganos ¿Por qué traigo esto acá? Porque creo que el secreto de seguir cultivando la curiosidad a distancia y sobre todo en el área de ciencias naturales que importa tanto lo empírico la exploración es buscar estas oportunidades de trabajo con los chicos que por ahí serán en una clase sincrónica por Zoom como estamos haciendo ahora o por ahí yo les pediré que hagan este experimento en su casa y me manden los resultados les cuento uno más también esta idea de que lo que tenemos alrededor es fuente de preguntas curiosas vamos a hacer otro experimento bien cortito y les voy a pedir que se tomen el pulso vieron que uno se puede tomar el pulso por ejemplo con dos dedos acá es una de las maneras más fáciles o como este chico que está ahí en la muñeca traten de encontrárselo si pensaban que era solo para escuchar esta conferencia hay que trabajar perfecto cuando yo diga ya les voy a pedir que lo cuenten y les voy a decir basta en un momento y me van a contar por el chat a donde llegaron ¿está bien? preparados listos ya basta para mí basta para todos a mí me dio 15 yo conté 15 pulsaciones en este ratito a ver ustedes a ver quiero ver si los puedo ver en el chat cuenten en el chat 16, 18, 20, 15 17, 19, 18 fíjense que empiezan ya con esto que hicimos que fue una parada empiezan a aparecer cosas interesantes número uno hay una diversidad de observaciones donde uno se puede preguntar ¿habrá alguna razón detrás de esa diversidad? por ejemplo pregunta investigable los varones y las mujeres ¿tendrán distinto distinta frecuencia cardíaca? ¿importará la edad? ¿importará el momento del día? ¿podemos aumentar la frecuencia cardíaca haciendo algo por ejemplo asustándonos? ¿qué pasaría si y prometo no hacerlo los hago saltar en el lugar medio minuto y después volver a tomar ese pulso? seguro que les aumentaría ¿no? pasa lo mismo si corro camino o salto con las pulsaciones hay cosas que puede hacer para bajar las pulsaciones por ejemplo relajación bueno de cualquier observación muy sencilla se abre un mundo para seguir investigando a distancia en este caso de manera sincrónica o incluso con los chicos con sus familias y la idea es buscar esas preguntas investigables que le dan sentido y le dan esa conexión con la realidad a lo que tenemos que enseñar en primaria y también acá como recién veíamos con los datos podemos hacer cosas interesantes por ejemplo esto es el registro de una maestra que hizo esta actividad con los alumnos hace unos meses y fíjense que cuando uno mira los datos seguro lo van a encontrar fácil fíjense que pueden contar en el chat si encuentran algo raro en esos datos hay algún alumno o alumna que al cual le haya pasado algo distinto a los demás van a ver que a la mayoría que les pasa cuando después de correr les suben las pulsaciones a César dice María Marante fíjense como a César no le pasa lo mismo que a los demás empieza con 25 y termina con 23 o a Nico que empezó con 28 y termina con 27 de vuelta oportunidad para seguir sacándole el jugo a estas exploraciones con los chicos por ejemplo uno podría decir bueno ¿por qué será que a César y a Nico les bajaron las pulsaciones? ¿será que tienen algo distinto? ¿será que son muy deportistas? o por ahí uno diría bueno hagamos de nuevo la medición para estar seguros de que la hicimos bien todo experimento da para seguir tirando les diría la punta del ovillo tanto de manera presencial como a distancia y también el valor de hacernos preguntas y de pensar experimentos y maneras de medir con los estudiantes como uno de los pilares centrales de este pensamiento curioso y crítico que queremos formar este es un ejemplo de una bitácora de una familia en realidad con una niña chiquita que aprovechando en esto del trabajo en casa involucró a sus papás para hacerse una pregunta que esta nena se quería hacer que es ¿cuánto tiempo tarda un adulto en aprender algo nuevo? esta idea de que ¿quiénes aprenden más rápido? ¿los chicos o los adultos? se había armado un debate con la familia que propuso la docente con esta idea de que los chicos pensaban que los chicos aprendían más rápido que los adultos y entonces dijeron bueno no sabemos hay que investigarlo y entonces se propusieron medirlo y para eso inventaron una manera de medirlo que fue proponer una canción que nadie supiera la tenían que aprender los grandes la tenían que aprender los chicos y se fijaban cuánto tardaban en aprenderla a ver por ahí ustedes la conocen yo sí la conocía es una canción como de mi infancia ¿se acuerdan de esta canción? viajar en tren es de lo mejor se tira el cordel y se detiene el tren perdón el canto pero ¿y entonces qué hicieron? lo hizo papá como dice ahí lo hizo el tío Lalo lo hizo Sil lo hicieron distintas personas de la familia para poder llegar a la conclusión de y esto no se las cuento así la hacen con sus alumnos o la hacen en casa pero fíjense cómo en estos tiempos de involucrar a las familias de poder hacer experiencias en conjunto la conexión con la vida real se potencia y todavía no estoy hablando de herramientas tecnológicas para darle vida a esto pero ahora Esteban en un ratito va a darle un poco de materialidad a esto que estoy diciendo más de seguir buscando esas oportunidades de investigación a distancia y a veces tenemos que hacer estos que conté son experiencias bien cortitas que uno las puede hacer en el momento o proponerlas para que las hagan en su casa y también podemos hacer investigaciones más largas les voy a contar una que surgió en una escuela y después la hicimos en muchas escuelas distintas cuando la maestra encontró y esto fue pre-pandemia una naranja que había quedado olvidada debajo de un mueble y al cabo de un tiempo apareció así con estas manchas blancas y verdes y de hecho los chicos no sabían que eran algunos pensaban que eran manchas de pintura y entonces decidieron investigar qué le pasa a la comida cuando la dejamos afuera de la heladera y cuál es el sentido de dejar la comida afuera de la heladera y qué pasa cuando la dejamos adentro y si hay alguna diferencia entre estas manchas que aparecen aparecen más rápido se agrandan más qué pasa con la comparación entre la comida afuera y adentro de la heladera y entonces las familias empezaron la propuesta fue que cada familia armara un plato dos platos con distintos trozos de comida y algo que fuera inerte en este caso que ven acá una tapita y a lo largo de los días fuera comparando qué pasaba con el plato que había dejado adentro de la heladera qué pasaba con esas manchas y qué pasaba con el que había dejado adentro y cada familia eligió lo que quería y también eligió cómo mostrarlo esta es una de una alumna que se llama Vera aquí hay distintas cosas por ejemplo eligieron que lo inerte fuera un bloque de Lego eligieron distintas cosas y a medida que iban pasando los días iban recopilando con fotos esos resultados y los iban mandando y después entre todos armaron un poco esta conclusión de qué pasa con estas manchas cuando dejamos la comida fuera de la heladera y cómo van apareciendo y ya todo se empieza a volver un poco asqueroso este experimento cómo van apareciendo esas manchas que además tienen un polvito muy raro que habrá que explicar qué es y cada familia también y cada alumno fue registrando lo que iba pasando a lo largo de la fe de las semanas de los días en distintos formatos y vieron que hace tiempo venimos hablando de este enfoque de aulas heterogéneas y de enseñar para la diversidad la posibilidad de dar distintas opciones para elegir en este caso para registrar o que poner en el plato habilitan a que los estudiantes se apropien mucho más de las actividades entonces algunos eligieron registrar con una tabla en la computadora otros eligieron hacerlo a mano y al final llegó el momento de compilar qué descubrieron y en este caso lo que habían descubierto es que los hongos estas manchas blancas y verdes se llaman moho y viven mejor en los ambientes calentitos y húmedos viven más afuera de la heladera que adentro y por eso dejamos la comida en la heladera momento de empezar a ampliar donde bueno son un tipo de seres vivos que no son ni animales ni plantas son hongos hay de distintas clases y algunos los usamos para comer estos en particular se llaman mohos ese polvito que habíamos encontrado son esporas que hacen que esos a la manera de las semillas de las plantas los hongos se reproduzcan y también nos permiten y ahí usando el poder del audiovisual y las imágenes empezar a meternos un poco más adentro cómo sería si viéramos estos mohos al microscopio cómo sería y ahora les voy a mostrar un videito de esto para compartir cómo sería si viéramos en tiempo real la comida pudriéndose o si la filmáramos nosotros y ahí el poder del audiovisual para darle profundidad y para darle otro vuelo a lo que estamos enseñando les voy a mostrar uno de estos miren lo que le pasa se los voy a mostrar en cámara rápida pero miren lo que le pasa a un mango cuando se empieza a pudrir lo ven ahí ¿no? esto es algo que se llama timelapse que ya está hecho pero uno eventualmente lo puede hacer con los propios y ahora esto va a hablar también Esteban de cómo registrar los resultados de distintas formas puede ser muy rico para llegar a conclusiones voy a ir adelantando pero miren cómo empiezan a aparecer manchas cuando los chicos vieron esto después de 72 días ya se empieza a chicharrar todo y traigo esto porque no es lo mismo decir los hongos son un tipo de seres vivos y la comida se pudre que hacerlo y que además verlo hay algo de profundizar y tirar y tirar de la punta del ovillo de cada contenido y conectarlo con la vida real y aprovechar el potencial de lo digital para darle aún más vuelo que es muy único de estos tiempos que ojalá quede también se hablaba mucho de la integración de tecnologías digitales desde antes de la pandemia pero ahora estamos todos en una suerte de capacitación acelerada donde estamos empezando a integrar esto de nuevas maneras que por ahí antes no se nos habían ocurrido quiero terminar con algo cortito para darle la palabra a Esteban vuelvo a mi presentación con esta idea de pensar la tecnología como aliada en distintos sentidos de nuevas maneras de mostrar los fenómenos de nuevas maneras de comunicarnos con los estudiantes que nuevas maneras de registrar lo que vamos encontrando con videos con fotos buscando maneras de ser detectives del mundo aprovechando las tecnologías digitales aprovechando lo que hay en los celulares aprovechando lo que tenemos a mano nuevas maneras de comunicar lo que aprendimos y también y quiero terminar con un ejemplo muy cortito que es muy importante en estos tiempos que es nuevas maneras de hacer seguimiento de los estudiantes de qué están aprendiendo y decíamos al principio la importancia de sostener el vínculo a distancia sostener el vínculo a distancia no solo implica poder mostrarles a los alumnos que estamos que nos importan llamarlos por teléfono si no conectan o mandar mensajes cariñosos y buscar nuevas maneras de presentar el contenido de maneras más lúdicas y atractivas sino también hacer un seguimiento muy específico de esos aprendizajes a distancia y de nuevo la tecnología puede ser una aliada en esto y les quiero mostrar un ejemplo solamente de cómo el audio el audio del celular puede ser un aliado maravilloso en esto de dar retroalimentación y feedback bien específico a los alumnos y les voy a mostrar el audio de una maestra de primaria de primer ciclo que le da una retroalimentación a un alumno usando esta herramienta que en educación se viene usando hace tiempo que es la escalera de retroalimentación donde al principio van a escuchar que describe de manera muy precisa y valora también de manera muy específica aquellas cosas que el alumno logró y después al final le hace algunas sugerencias para mejorar su trabajo díganme si se escucha a ver te estoy viendo solo a vos Esteban así que si se escucha me avisas hola Galo ¿cómo estás? ¿se escucha? recibí todas tus actividades empecé mirando las de conocimiento sí, sí, se escucha bien respondiste la primera pregunta y cuántos ejemplos pusiste en el cuadro me encantó cómo dibujaste el orangután y la información que escribiste sobre él está perdiendo Michelle Matías que no aparece este respondiste excelente las preguntas sobre el cuento están muy completas me encantó lo que pensaste que podía parecer si el mago pedía más cosas y te ocurrieron un montón qué lindo debe ser el circo que visitaste pero qué peligroso también el número de los motociclistas me da miedo de solo pensarlo por último estuve mirando las actividades de matemática qué bueno todo lo que trabajaste la página 126 está excelente fíjate en la página 127 que también está muy bien en el ejercicio 4 los datos que completaste sobre el cubo si tenés un dado en casa tal vez podés revisar la cantidad de aristas con el dado tal vez te resulte más fácil en el último ejercicio también podés revisar ese dato y la cantidad de aristas de la pirámide no recibí la página 128 avísame si me la mandaste y no la viene en el mail y si no cuando la tengas lista me la mandas está todo perfecto trabajaste muy bien como siempre te mando un beso enorme enorme chau galo y fíjense como algo que es realmente producto de estos tiempos que es el audio de whatsapp puede generar por un lado un vínculo de un clima de una docente que desde su tono de voz le está diciendo al alumno me importa lo que estás haciendo estoy con vos lo estoy mirando y desde el contenido de ese feedback de esa retroalimentación hay información muy precisa sobre lo que el alumno sí pudo hacer venimos todos muy preocupados con esta idea de si el año está perdido o no y si bien va a haber muchos muchos chicos y chicas a los que va a ir a recuperar y los pronósticos son duros en ese sentido para muchos chicos y familias este año no fue un año perdido para nada y poder mostrarles esto está logrado estamos distintos de cuando empezamos el año y un montón de cosas que sí aprendimos es súper importante para poder seguir manteniendo la motivación en alto y también vieron como en este caso también la maestra aprovecha para darle una orientación muy específica de algo que no estuvo bien en este caso el alumno había tenido un error con el número de aristas no sé si se dieron cuenta acá que pasó rápido y entonces la maestra le dice fíjate vuelvo a esto de usar el contexto de casa para seguir aprendiendo la maestra le dice fíjate si tenés un dado en tu casa a ver anda y compara lo que vos pusiste el número de aristas con el dado que tenés en tu casa y después contame hay algo del tono y también es muy fuerte el contenido mediado por una herramienta súper simple que es el audio para seguir sosteniendo este proceso de ida y vuelta tan tan esencial para que el aprendizaje se produzca bueno con esto quiero cerrar pasando el limpio hablé de buscar oportunidades en casa de aprendizaje vivencial de poder registrar de poder observar de poder comunicar y el rol de la tecnología como gran aliada para seguir profundizando en el contenido como lo que mostré del video del mango para poder contar lo que se aprendió para poder hacer experimentos y ahora de lo que va a hablar una de las cosas que va a contar Esteban es bueno qué hacemos cuando además de buscar oportunidades vivenciales en casa podemos usar la misma tecnología como entorno para simular estos fenómenos que queremos explorar así que bueno los dejo ahora con Esteban y después volvemos con las preguntas bueno muchas gracias Melina muy claro muchos aspectos para retomar que seguramente en el espacio de pregunta final van a poder estamos con un problema con la emisión ¿me escuchan ahí? les decía vamos a poder retomarlo retomarlo sobre el final del encuentro ahora vamos a hacer una pregunta interactiva y una pregunta que bueno tiene un poco que ver con recuperar algunos aspectos que planteó Melina y que va a retomar también Esteban la están viendo si la están viendo en pantalla ya pueden ir están viendo todos en pantalla ¿no? pueden ir respondiendo sobre qué usos de las TIC se necesitan o los qué usos sobre qué usos de las TIC necesitan más ayuda ¿no? es decir si puede ser recrear experimentos con los alumnos elaborar materiales pedagógicos sostener el vínculo evaluar aprendizajes generar trabajo colaborativo esto pensando un poco en el proceso que hemos vivido y también en el proceso a futuro ¿no? vamos a ir viendo los resultados todos pueden ir viendo los resultados del avance en progreso en pantalla esto es interesante también por lo que decíamos al principio porque están todos en diferentes partes del país entonces también nos permite ver un poco si las necesidades las realidades tienen aspectos en común Listo cómo se van las ven todas ¿no? las barritas yo las veo por lo menos sí y tiene un poquito de relación con esta cuestión que planteabas vos de esta pedagogía también del análisis de los datos ¿no? y de poder desarrollar como una fundamentación de un planteo de una hipótesis en base a datos relevados eso también digamos tiene tal vez como un correlato pienso en el cuadrito que había presentado Melina en relación a las pulsaciones ¿no? acá dicen que no se ve nosotros lo vemos perdón Gabriel porque somos anfitriones pero ahora ahora en cuanto termine que ya termina en unos segundos lo van a ver todos nosotros estamos viendo el detrás de escena ahora lo vamos a ver cuando pongas finalizar ahí lo van a ver bien dentro de las opciones podemos entonces ir anticipando que está recrear experimentos con los alumnos y generar trabajo colaborativo como dos de los aspectos centrales o las preguntas centrales en relación a las respuestas más obtenidas bueno ya podemos finalizar entonces sí ahí ya ya terminaron me parece de votar ahora sí tienen que estar viendo los resultados qué suerte que salió como el más alto recrear experimentos con los alumnos porque es justo lo que va a hablar Esteban ahora en un segundo así que parece que estuviera guionado y también creo que algo interesante es que sostener el vínculo con los estudiantes es lo que salió menos representado porque justamente si hay algo en lo que todos nos hemos vuelto expertos en estos meses es justamente eso buscarle la vuelta aprovechando las tecnologías y no y desde materiales impresos y ir a las casas y si hay algo que creo que todos los docentes del país han hecho malabares y maravillas en este año es para que nadie se quede por el camino y tal vez por eso sostener el vínculo no es algo en lo que necesitemos necesiten tanta ayuda pero sí en esto que aparece de bueno cómo hacer con lo pedagógico desde el punto de vista de las ciencias naturales recrear experiencias elaborar materiales generar trabajo colaborativo cómo se hace esto con las TIC así que qué suerte porque es justo lo que va a hablar Esteban bien Esteban esto es pasión bueno bueno muchas gracias buenas tardes a todos y la verdad que después de escucharla Melina me dieron muchas ganas de cambiar como cuatro o cinco veces lo que iba a decir porque bueno es fabuloso digamos poder pensar la cantidad de posibilidades a pesar de que habíamos charlado previamente digamos cómo articular y los temas siempre uno descubre un montón de cosas yo en realidad había preparado rápidamente para poder compartir pantalla ahora voy a ver si puedo hacerlo ahí esta imagen no sé si la están viendo sí lo ve perfecto sí sí gracias ahí puse del lado de arriba algunos dispositivos que son aliados sin duda para poder ayudarnos y que prácticamente digamos en el centro está el celular porque es el elemento que la mayoría entiendo que hay un montón de estudiantes que no tienen dispositivo propio pero sí tienen dispositivos compartidos que lo comparten entre los hermanos o que pueden usar durante un rato del día el de los papás cuando los papás vienen de trabajar y dejan el dispositivo para poder hacer estas cosas no sin duda la veleta o el centro es el dispositivo el celular pero fíjense hacia el lado izquierdo y el color sepia algo viejito que ahora ya no está casi de moda pero que si empiezan a revolver probablemente encuentren la vieja cámara fotográfica digital que era un dispositivo que en algún momento se puso de moda y que previo a que los celulares tuvieran esta potencia porque hoy tienen una cámara prácticamente que permite hacer zoom y ver los cráteres de la luna pero digo estos dispositivos estas cámaras viejas que las dejamos de utilizar porque el celular nos facilitaba mayor comodidad son quizás las que mejor nos sirvan para poder trabajar cuando estamos registrando estas experiencias que los estudiantes y los alumnos hacen en las casas con la familia entonces es un dispositivo interesante para poder recuperar el video que mostró Melina en tiempo como se iba descomponiendo la fruta es una cuestión muy sencilla de hacer simplemente montar una cámara frente al objeto que queremos fotografiar y tratar de no moverla de un día para el otro e ir fotografiando tomando una fotografía cada uno de los días entonces cuando esas fotos se juntan y se arma una película que nosotros decimos stop motion que hay muchas aplicaciones para poder hacerlo no es mucha magia es juntar todas las fotos y hacerlas pasar rápido se produce ese efecto que nosotros vamos viendo donde empiezan a colonizar estos estos organismos que Melina fue mencionando y está bueno para poder crear el video el objetivo digamos de todo esto en principio fíjense es producir producir diferentes tipos de videos de contenido que digamos evidencian y que el docente puede utilizar para poder evaluar evidencian situaciones de aprendizaje que además sirve para poder compartir porque a veces los estudiantes no todos tienen la posibilidad o el dispositivo de poder hacerlo en casa pero a lo mejor varios de ese curso de esa división de ese agrupamiento si puede hacerlo y lo comparte y entonces cuando está hecho entre ellos por ahí es más fácil y tiene mejor llegar no hay mucho respecto de esto digamos para poder aclarar porque en realidad cualquier aplicación que tenga la tablet el celular o la vieja cámara fotográfica digital permiten grabar permiten descargar las fotos las imágenes los videos el consejo para poder darles después más adelante tal vez con la fundación con Gabriel pensamos en un tallercito para poder hacer con estas herramientas que son muy fáciles de usar y que en muchos de los dispositivos como celulares tienen ya algunas instaladas y se pueden instalar y son bastante intuitivas el hecho es usarlo y tenerlo presente como una práctica que sirva como entrega por ejemplo de una producción no hay mucho más gesto respecto de esto está bueno registrar las experiencias está bueno poder compartirlas a mí me gustó mucho lo de los experimentos la viñeta que mostró Melina que tenía atrás una infografía un postre que mostraba la clasificación de los animales todo eso son los elementos que habitualmente usamos pero nosotros decimos cuando hablamos y me hago cargo también como docente que muchas veces no usamos estos ejemplos tan didácticos y tan prácticos fíjense cuando usamos la actividad de medirnos el pulso estos dispositivos muchos de estos dispositivos también utilizan la cámara para poder medir las pulsaciones y el ritmo cardíaco y entonces ahí en el chat una de las personas que estaba participando dejó la pregunta que pasó rapidito por supuesto que decía si todos medimos o todos podemos tomar las pulsaciones con la misma certeza entonces ahí podemos empezar a usar estos dispositivos para poder comparar cuántas pulsaciones podemos tomar así con el dedo y contarlas manualmente y cuántas miden estos dispositivos y seguir ampliando estas preguntas que Melina sugiere que todo el tiempo instalemos actividades para hacer con los niños hay un montón hay muchísimos sitios fíjense que yo ahí dejé un ejemplo que uno puede enseguida usando distintos elementos poder probar un montonazo de estas cuestiones que enseñamos a veces en teoría y que no quedan tan registrados y que no quedan tan entendidos como cuando tomamos elementos y hacemos como digo a veces hay elementos comunes para poder hacer en casa como utilizar huevo vinagre agua sal y todas estas cuestiones pero la realidad digamos es que a veces necesitamos todos estos elementos se necesita un tiempo se necesita un espacio para poder hacerlo y a veces eso no se tiene entonces hoy empezamos hablando de simuladores hablamos de estos simuladores PET que son simuladores interactivos digitales de la Universidad de Colorado que simplemente digamos yo puse el enlace pero es medio complicado ustedes lo pueden recordar pero si lo vamos a hacer es poner en Google en el buscador simuladores PET van a ver que la primera entrada que el buscador nos ofrece es digamos la que nos lleva y les voy a contar un poquito de qué se trata esto de los simuladores y vamos a ir charlando también de qué ventajas por ahí nos da cuando no tenemos por ejemplo todos los elementos para poder llevarlo estos simuladores por supuesto que funcionan estando conectado pero yo hice la prueba y ahora después les voy a contar cómo se puede hacer para poder usarlo cuando tenemos poca cantidad de datos y poder mandarlos por esos dispositivos tipo WhatsApp y demás o sea si ponemos acá fíjense simuladores PET en el buscador automáticamente digamos la primera entrada que aparece es la de este sitio bueno acá encontramos un montonazo de simuladores algunos muy complejos y otros mucho más simple lo que tiene interesante este sitio es que tiene un buscador un navegador y que están ordenados si ustedes se fijan están ordenados por disciplina por áreas física química matemática biología ciencias de la tierra pero además tiene la posibilidad de poder aplicar filtros si nosotros tocamos la opción de filtros vemos que podemos seleccionar por asignaturas por ejemplo o contenidos de esas asignaturas el grado por ejemplo en este caso podemos poner educación primaria ya le agregamos un filtro si se fijan ahí se van a ir agregando los filtros que podemos ir sumando o luego quitándolos si vamos por ejemplo a asignatura y bueno tenemos seleccionado algunos de los conceptos por ejemplo biología y bueno ya tenemos fíjense educación primaria y luego biología o sea va aplicando estos contenidos la mayoría de los que aparecen aquí están en español porque el buscador automáticamente me llevó a un área de español pero si se fijan también tiene una opción de filtro para poder aplicar y poder buscar en nuestro idioma que eso facilita y acerca bueno una vez que nosotros elegimos a través de los filtros fuimos agregando filtros y elegimos el simulador o entramos a un simulador para poder verlo nos encontramos con una página donde tenemos una ficha acá fíjense que tenemos el acceso al simulador y tenemos dos opciones una que nos permite descargar van a ver que empieza a descargar el archivo ustedes se tienen que despreocupar porque ahí están pasando varias cosas lo que hace el simulador es compila ciertos recursos que necesita y nos crea un solo archivo que tiene un formato que lo abre cualquier navegador si lo miran es este este archivito que está acá se puede enviar por ejemplo si nosotros lo enviáramos por whatsapp en muchos casos por ejemplo que no tienen datos este archivito puede funcionar estando fuera de línea esto quiere decir si ese archivito se pasa a una computadora que no tiene internet o a un teléfono que no tiene datos se puede utilizar el simulador perfectamente lo podemos usar desde acá o también podemos para los que ya son un poquito más avanzados de TIC pueden usar el código de insertar y bueno podrán insertarlo por ejemplo en un documento de Drive pueden insertarlo en un correo electrónico en un aula virtual en un aula digital de cualquier plataforma como si insertarán por ejemplo un video de YouTube o sea la misma técnica pero lo interesante digamos que tiene todo esto no solo esto de esta accesibilidad esta múltiple forma de poder acceder sino también es la información que nosotros encontramos fíjense que tenemos varias pestañitas que son desplegables la primera de todas tiene que ver con los temas que aborda este simulador o los temas que podemos trabajar o que podemos desarrollar con los estudiantes con este simulador en este caso se llama globos y electricidad estática y bueno entonces hablamos de los temas que se abordan son electricidad estática carga eléctrica y fuerza eléctrica los objetivos una breve descripción del simulador y luego unas orientaciones para profesores si ustedes se fijan esto es lo interesante y acá aparece lo que nosotros decimos una comunidad de aprendizaje porque estos son distintas reseñas distintos distintos archivos que fueron compartiendo diferentes docentes de otros lugares donde cuentan o muestran planificaciones donde estuvieron implementando este simulador fíjense que hay un montón para poder verlo eso es interesante que si a veces por ahí no sabemos cómo planificar o cómo prepararlo como una actividad de aula podemos tomar desde ahí ideas si se fijan también hay un video en algunos tiene recursos como un video que muestra cómo utilizarlo y bueno los requerimientos del software que hay algunos que funcionan en dispositivos celulares no en todos puede ser que algunos no funcionen en todos acá tenemos otro de los simuladores que yo justo lo abrí para poder ver se llama formas y cambios de energía y permite digamos jugar con diferentes formas de generar energía y el resultado de cómo poder aplicar esa generación de esa energía por ejemplo podemos a partir de digamos de mover una polea y bueno podemos ajustar la cuestión de la velocidad en función de la velocidad de movimiento se va a generar mayor o menor intensidad en este caso hay una lámpara que enciende y bueno cuando la polea gire más rápida va a encender con mayor intensidad o menor intensidad podemos cambiar la fuente de energía en este caso estamos usando una fuente de paneles solares y en este caso bueno por más que movamos y pedaleemos la polea no va a funcionar porque la celda solar funciona con energía solar por lo tanto hay que poner sol ¿qué variable podemos ajustar acá? bueno ¿qué sucede si agregamos mayor o menor cantidad de nubes que son las que van a ejercer por ejemplo que las celdas produzcan mayor o menor energía porque van a filtrar los rayos de sol bueno tenemos así un montonazo de cosas como para poder ir tocando modificando y probando elegí uno porque habíamos hablado de soluciones dijimos soluciones bueno sal y azúcar este está muy bueno como para poder probarlo porque bueno en realidad digamos fíjense me gustó que tiene algunas particularidades y ahora lo vamos a ver y yo les voy a mostrar cómo se utiliza en este caso fíjense que yo entro a la ficha del simulador y me dice que bueno este simulador no funciona con este tipo de dispositivos pero después el resto para el resto de los dispositivos sí al abrirlo nos encontramos nos encontramos con este con este simulador donde nosotros tenemos una cuba un lugar donde hay una cantidad de agua tenemos una canilla que podemos agregarle más o menos agua tenemos otra canilla que nos permite realizar el desagote o sea quitar la cantidad de agua y podemos agregar en este caso un soluto una sal y generar por ejemplo a partir de que le agregamos la sal fíjense que tenemos una tabla acá que nos está mostrando los valores o sea la cantidad de sal que podemos llegar a agregar y si aplicamos cantidad de valores nos está contando en un número o sea ya nos da una precisión más científica de la cantidad que tenemos de este elemento y después podemos empezar a jugar con distintas cuestiones como por ejemplo empezar a evaporar o sea si nosotros agregamos más mayor nivel de evaporación fíjense que va a ir descendiendo la cantidad de agua por lo tanto va a ir aumentando la concentración de la sal en la solución este experimento se puede hacer tranquilamente en la escuela en el laboratorio o en casa pero la realidad de la ventaja de tener el simulador es que uno puede hacer más cantidad de cosas en menor tiempo sin necesidad de gastar por ejemplo la sal imagino la mamá retando que no me gastes toda la sal que después no tenemos pero digo entonces uno puede poner mucha cantidad de sal mucha cantidad de agua si algo sale mal puede restablecer y volver a empezar y poder hacer distintos experimentos que por ahí si bien no requieren demasiada complejidad y demasiados elementos o sea digamos un cuenco con agua y un poco de sal en casa seguramente tenemos pero ya si le agregamos la complejidad de tener que evaporar necesitamos agregar elementos como el calor y una fuente de calor que no sea peligrosa para poder dejar que los estudiantes hagan la prueba y demás es complejo es una práctica laboratoria ya real donde necesita supervisación y todo eso a esta solución le puedo agregar fíjense un elemento que me permite medir la conductividad es un elemento un circuito eléctrico que tiene un ánodo y un cátodo una pila y una lámpara entonces lo que me permite digamos esto es si yo le quito toda la sal por acá tengo un botoncito ahí le removí toda la sal quité toda la sal en la solución por lo tanto el agua en este momento no está conduciendo la electricidad si le agregamos sal fíjense que a medida que aumento la cantidad de sal empieza a aumentar el brillo de la lámpara esto quiere decir que a mayor cantidad de concentración va a suceder que va a conducir más y ahí empiezo a trabajar con los distintos elementos qué pasa si evaporo toda el agua qué pasa si le agrego más cantidad de agua y empiezo a hacer preguntas como ¿es lo mismo que el agua se evapore o que el agua se vaya? porque ¿qué sucede? si yo el agua la hago ir la cantidad de sal de concentración en la solución va a ser diferente a que si le agrego más cantidad de agua ¿se entiende? bueno todas estas cosas no las podemos realmente hacer por más que sea un experimento bastante sencillo no las podemos preparar si no tenemos el equipo adecuado y el tiempo para poder hacerlo entonces si queremos en este caso este simulador me gustó porque es muy simple así en primera instancia y después por ejemplo puedo empezar a digamos a profundizar contenidos como poder tener una vista de microscopio ver cómo se mueven las moléculas por ejemplo cuando le agrego los solutos o poder ver por ejemplo la tabla periódica ¿no? cómo vamos elevando los contenidos si es que los necesitamos y cambiar también fíjense acá arriba los solutos probar en lugar de por ejemplo ¿qué sucede si en lugar de agregar sal agrego azúcar es lo mismo la conductividad y toda esta cuestión? bueno estas cuestiones digamos son un montonazo de elementos fíjense que es un simulador que no requiere más que localizar o tenerlo y no se necesitan elementos como para poder trabajar y poder hacer un experimento muchas veces digo enseñamos contenidos y bueno a veces por ahí el ejemplo que nosotros aplicamos no es suficiente porque sabemos que cuando los estudiantes hacen pueden tocar pueden palpar están mejores los contenidos y lo aprenden mejor otro de los de los elementos y yo me salió lo técnico de adentro trabajo en una escuela técnica y entonces todo el tiempo están con los cablecitos y las pilas y los cables me gustó mucho este simulador por ejemplo donde podemos hacer un circuito eléctrico y bueno en realidad también es bastante sencillo usamos una batería que es una fuente de energía usamos una lamparita donde vamos a poder ver el tema de la electricidad y unos cables para poder conectarlos y es muy sencillo con 4 o 5 elementos nosotros podemos hacer el circuito y vamos a poner un interruptor y vamos a poder ver y explicar mucho mejor por ejemplo a ver acá me quedó medio desprolijo pero fíjense ahí empieza a ver cuando el circuito está encendido cuando el circuito está apagado observen y bueno por acá abajo aparecía estoy con un montón de ventanillas y me pierdo teníamos la posibilidad por ejemplo acá de aumentar por ejemplo el voltaje de esa batería entonces fíjense que sucede con la intensidad de la lámpara y con la velocidad de los electrones que van circulando por ese cable el simulador tiene quizás ustedes están viendo tiene un montón de ventanitas que por ahí las tapamos nosotros con nuestras ventanitas de zoom pero tiene un montón de opciones para poder configurar y distintos elementos y acá tiene por ejemplo distintos yo puedo cortar este circuito y vamos a agregar por ejemplo que si ustedes si pusiera distintos elementos por ejemplo como una moneda para ver si por ejemplo este elemento conduce o no a la electricidad entonces agrego la moneda como parte del circuito y bueno en este caso la moneda es metálica va a conducir la electricidad por lo tanto la lamparita enciende pero tengo distintos elementos como por ejemplo un billete un lápiz una goma una mano un perro distintas cosas para poder hacer que a veces por ahí no tenemos todos estos elementos para poder probar y darle a los estudiantes para poder trabajar y hacerlo en casa la realidad es que estos simuladores están muy buenos y bueno esto es lo que queríamos recomendarle poder usarlos se pueden insertar tenemos un montonazo sobre densidades yo estuve jugando vale la pena por ahí el sábado a la tarde un rato siéntense frente a la computadora y empiecen a buscar alguno de estos que están muy buenos y van a ver que se pueden acomodar a los distintos contenidos que por ahí están enseñando y la realidad es que son experimentos serios pero jugando uno puede descubrir algunas cuestiones ir probando de poner distintos elementos estos son bastante simples hay otros y hay incluso algunos que son muy didácticos para poder entender otros de los conceptos que por ahí son complejos y que estando en el aula nos resultaba presencial en el aula presencial nos costaba bastante explicarlo imagínense cómo podemos hacer ahora para poder transmitírselo a los estudiantes cuando están en sus casas bueno este es el pantallazo general Melina Gabriel que yo quería mostrarles me parece que es muy útil la posibilidad de poder valerse de estos simuladores nosotros recomendamos estos pero la realidad es que hay otros estos me gustaron por el enfoque pedagógico que tiene y porque son muy didácticos y pues están curados qué quiere decir esto de curados que ya tienen aportes de otros docentes y demás pero sitios en internet con simuladores hay montones y van a encontrar y bueno muchos que son todos utilizables bien Esteban muchas gracias muy claro una pregunta que hacía Adriana se puede utilizar en los celulares digamos pensando también en un contexto híbrido ¿no? existe esa posibilidad que se pueden insertar por ejemplo en un blog o en un digamos incluso en Facebook en un grupo de Facebook se podrían utilizar también y esto también va a cuenta esta pregunta Melina de si este tipo de estrategias de uso en relación a un recurso digital nos de alguna manera se contrapone o choca con el realizar experiencias en concreto digamos con materiales físicos ¿no? si lo hagas en tu casa o si lo hagas dentro de un aula ¿a qué vamos con esta pregunta? tomando algunas cuestiones que habían surgido en el chat si pensamos en un contexto híbrido vinculando virtualidad y presencialidad ¿podemos complementar el uso de algunos simuladores con una experiencia con algún experimento concreto de algún aspecto de lo que estás haciendo dentro del simulador o experiencias diferentes que se complementen? ¿cómo podríamos pensar un poco esas complementaciones virtual presencial en función de tener referencias para una modalidad híbrida? es excelente la pregunta porque el trabajo con materiales es más sucio en el sentido de que nunca sale como uno espera pero también tiene la virtud de que hay algo en la observación directa que nos genera un montón de preguntas y que hay algo muy potente en hacer las cosas con materiales pero a la vez hay otra cosa muy potente que da el trabajo con simuladores que es poder investigar bien la relación entre variables ¿no? ¿qué pasa si aumento la temperatura con la solubilidad? ¿qué pasa si le echo más sal? ¿qué pasa si le aumento el voltaje de la pila? esa manipulación de variables que es tan importante para el pensamiento científico es más fácil de hacer con simuladores no quiere decir que obviamente no se pueda con materiales pero yo creo que son realmente estrategias complementarias hasta puede ser algo muy interesante de hacer de las dos maneras ¿no? por ejemplo el simulador que mostraba Esteban de solubilidad complementarlo con algunos experimentos en casa donde probemos que con distintos solutos que tengamos en casa sal, azúcar café lo que tengamos a mano y con distintos solventes agua aceite quita esmalte lo que tengamos a mano y de vuelta en este contexto de que eso tiene que suceder en casa y no vamos a hacerlo con materiales en la escuela por lo menos en estos meses que faltan para la vuelta a la presencialidad también dar diversidad de opciones donde cada familia pueda hacerlo con algunas de las cosas que les proponemos entonces combinar las dos estrategias de trabajar con simuladores que es como más prolijo y me permite ver la relación más numérica entre variables y lo vivencial en casa buscando qué de lo que tengo a mano me puede servir para hacer los experimentos creo que es lo mejor de los dos mundos bárbaro muy claro como siempre te quería preguntar también algo que había surgido en el chat que había preguntado Carmen en realidad si digamos la experiencia de que se gana o se pierde perdón en relación a los diferentes tipos de feedback ¿no? en relación a un feedback sobre una experiencia concreta también podemos relacionar un poco a lo que acabas de decir digo como para pensar también en la retroalimentación si el resultado de una experiencia puede habilitar una nueva actividad o si se puede hacer un registro de un desempeño del alumno hasta cierto punto si hay algo ahí muy muy importante creo que no somos tan conscientes del valor que tiene el buen feedback para potenciar el aprendizaje de hecho lo que muestra la investigación educativa en esto de ver qué factores ayudan a los aprendizajes es que la buena retroalimentación es el secreto mejor guardado de todos los educadores y la buena retroalimentación que tiene dos partes una mostrarles a los estudiantes qué es lo que sí lograron pero no sólo como decirles muy bien muy lindo trabajo sino concretamente qué pudieron hacer bien por ejemplo en este registro valoro que pudiste dar muchos detalles de lo que observaste y que fuiste mostrando la evolución en el tiempo de lo que fuiste registrando en tu experimento no sólo decirle registraste muy bien sino qué quiere decir haber registrado bien bien al hueso donde podamos mostrarles hasta aquí esto lo lograste y después combinar valoración con sugerencias y esas sugerencias también tienen que ser concretas y a veces con las mejores intenciones diagnosticamos el problema decimos no se entiende o decimos está incompleto pero eso en general no ayuda a dar el siguiente paso lo que sí ayuda es ofrecer una posible solución en vez de decir está incompleto podría decir en estos tres celdas fíjate si podés agregar más detalles sobre cómo fue cambiando el tamaño de la mancha como si fuera el experimento del hongo o decirles mirá no te olvides de registrar más seguido porque si no no vas a poder ver una evolución más clara o en vez de decir está desprolijo uno podría decir fíjate de separar un poco más las oraciones o tratar de que el título te quede más lejos de dejar un renglón entre el título y la primera oración la especificidad a veces uno como docente tiene lo que se llama la ceguera del experto de hecho está súper estudiado esto cuando uno sabe mucho algo se olvida de cómo era cuando no lo sabía por eso es tan difícil dar buen feedback pero es tal vez la clave mayor de lograr que los alumnos den el siguiente paso sigan avanzando en lo que diría Vygosky de su zona de desarrollo próximo seguir dando esos pasos y por supuesto que lleva tiempo requiere más esfuerzo y más cabeza nuestra dar un feedback específico que decir muy bien pero creo que si nos cae la ficha de lo importante que es para los aprendizajes más que muchas otras cosas que a veces hacemos y a las que les dedicamos tiempo creo que tenemos chance de poder acompañar mejor a los chicos e insisto más importante ahora en estos momentos de aprendizaje remoto donde tienen que tener ganas solitos que en este año donde no hubo ni calificaciones donde un montón de cosas que no estuvieron que a veces por las razones incorrectas pero generaban como cierto compromiso con el estudio este año no estuvieron bueno ahora lo que nos queda es que lo que enseñemos tenga sentido y que estemos acompañando del otro lado para que nadie quede desconectado sabemos que no es fácil pero es por ahí me parece muchas gracias una preguntita ahora para Esteban y ya vamos cerrando los simuladores están divididos por áreas primaria y secundaria pero ya que sos de una escuela técnica si podías recomendar también o hay específicos que puedan utilizarse en modalidad técnica pensando también que en este contexto la educación técnica se complejizó muchísimo en cuanto la posibilidad de desarrollarse bueno sí alguien mencionó también ahí en el chat en el INET que es el sitio del INET del Instituto Nacional de Educación Tecnológica que es del Ministerio de Educación hay específicamente mucho material propio para escuelas técnicas este pero sí en realidad creo que deberíamos buscar en principio identificar cuál es el contenido que queremos transmitir cuál es el contenido que queremos desarrollar explorar y a partir de ese contenido ver cuál sería el simulador que por ahí se adapta más para poder hacer la experiencia y usarlo como complemento pero sí técnico bien profesional hay incluso en el INET un brazo robótico que lo podemos manejar a distancia esto quiere decir el brazo robótico está físicamente en un laboratorio del INET con una cámara y las personas acceden a través del sitio web te da un turno de 10 minutos y durante 10 minutos lo podés operar lo podés manejar abrir cerrar la pinza girar mover con comandos que los estudiantes pueden programar ellos o si no elegir grupos de comandos hacerlo bailar hacerlo girar pero eso está sucediendo y sucede en tiempo real digo estas cuestiones no que yo agradezco parte no estoy contento por la pandemia pero hemos explorado y explotado al máximo la creatividad y un montón de cosas a las cuales no podíamos acceder antes porque se hacían presenciales ahora esta tecnología nos permite el hecho de que estemos todos juntos hoy acá en este momento a esta hora charlando en otro momento quizás no hubiéramos podido entonces ver el lado positivo y aprovechar toda esta cuestión y que la tecnología como dijo Medina un montón de veces sea aliada que nos ayude para poder ya no quedar digamos detenidos en que por ahí nos genere una barrera sino que la tecnología nos facilite esta cuestión para poder arribar a otros resultados quizás no son absolutos son diferentes el hecho de probar el experimento en el laboratorio o en la cocina de casa y luego probarlo en la pantalla me permite esto hoy jugaba con uno de estos experimentos simulados y nada me llevé a los extremos por ejemplo calenté aceite y luego la mezclé con agua y eso no lo hubiera podido hacer nunca porque me hubiera encendiado entonces está bueno probar estas cosas digo a veces por ahí cuando pensamos en no sé en energía nuclear digo no podemos hacer experimentos en la escuela ni si aún teniendo el laboratorio más gigante no podríamos y con estos simuladores sí podemos o aterrizar un robot en la luna por ejemplo entonces digo esto está bueno porque se aprende un montón y permite llegar a esos lugares donde no podemos por más que tengamos toda la tecnología bien muchas gracias Esteban no sé Melina si querés hacer algún cierre o alguna conclusión que quieras brindar igual nos encontramos en un par de semanas también nos encontramos que vamos a hacer una presentación similar pero con foco puesto en secundaria sabemos igual que hubo profes de secundaria gracias por los mensajes hermosos en el chat y celebro esto que dice Esteban la posibilidad de estar juntos y pensando y no hay recetas que nos resuelvan los problemas ahora como nunca las hubo pero ahora menos y realmente estamos todos aprendiendo y creo que esto de estar en modo aprendiz y seguir teniendo ganas de explorar y aprender es lo que es lo que hace linda nuestra profesión también todo lo que nos dedicamos a la educación lo hacemos por mucho amor a esto a que sentimos que vale la pena y parte de que siga valiendo la pena es seguir aprendiendo juntos así que gracias gracias por estar acá gracias a la fundación por organizar este espacio gracias a mi co-equiper y a Esteban y les mando un gran abrazo Bueno muchas gracias Melina muchas gracias Esteban muchas gracias a todos ustedes por estar aquí vamos con un aplauso virtual muy bien eso aquí digo virtual porque es la opción que tenemos aquí en los emojis que también comunican y bueno esto es educar en red pensando en una metodología libre intentando brindar algunas referencias para el contexto que se viene hasta luego suerte